Hola, buenas tardes a todos. Hoy les traigo una noticia económica para Argentina, y es que el INDEC anunció hoy en día la inflación de agosto, el cual fue del 7%. En los primeros 8 meses del año, este 2022, el índice de precios del consumidor, el IPC, acumula una suba del 56,4%. Las consultoras privadas pronosticaban una cifra cercana al 6,5%. De esta manera, el porcentaje disminuyó ligeramente respecto al 7,4% del mes de julio. Los analistas también sostienen que, de acuerdo a la tendencia con la que se inició septiembre, la inflación acumulada del 2022 ya está en valores cercanos al 100%. De hecho, el último relevamiento de expectativas de mercado, el REM, que publicó el Banco Central, reveló que las consultoras de mejor performance, en sus pronósticos, la ubicaban en el 99,4%. ¿Y qué medidas tomará el gobierno? Según esta nota que estoy leyendo de página 12, el gobierno busca ordenar las variables macroeconómicas, y relanzará el programa Precios Cuidados, como una herramienta para ordenar las góndolas. ¿Y ustedes qué opinan de este dato? ¿Para ustedes es muy alarmante? Quiero que dejen su opinión aquí abajo en los comentarios. Y si les gustó el video, dejen un me gusta y suscríbanse ya que eso nos ayuda muchísimo. Esto ha sido todo y será hasta la próxima.